haber dado tu vida por nosotros en la cruz del calvario por haber descendido a los infiernos y por haber resucitado al tercer día gracias maravilloso jesús porque has sido fiel y fuiste fiel y obediente hasta la cruz y por esa obediencia nosotros tenemos vida estamos reunidos en esta tarde para honrarte, bendecirte, adorarte y hacer una memoria memorizar y traer nuevamente a nuestra mente, a nuestro corazón ese sacrificio maravilloso y perfecto que hiciste hace más de dos mil años señor muriendo por nosotros y llevando toda maldición toda enfermedad, toda pobreza, toda ruina, todo pecado tú lo llevaste Jesús y nos hiciste justos, santos, perfectos, sin mancha y sin contaminación gracias, gracias por esa obra redentora, gloriosa y poderosa señor, esa obra perfecta te damos gracias señor porque has sido fiel, porque tu palabra se cumple en nuestras vidas gracias por la revelación del nuevo pacto, gracias por esa sangre derramada en la cruz gracias te damos Jesucristo precioso, tu eres el centro de nuestras vidas te honramos en esta tarde y venimos a conocer aún más acerca de ese sacrificio maravilloso de la obra redentora, de tu obra completa y terminada señor venimos a conocer más acerca de ti Jesús gracias por redimirnos por pagar el precio completo, por librarnos del pecado, de la muerte eterna de la muerte prematura gracias por habernos dado vida señor y vida en abundancia Jesús, gracias estamos agradecidos contigo agradecidos por la vida señor agradecidos porque has proveído vida para nosotros y vida en abundancia gracias precioso rey, gracias te adoramos en esta tarde señor y declaramos que tenemos espíritu de sabiduría y de revelación según Efesios 1.17 y se alumbran los ojos de nuestro entendimiento para poder comprender cuál es nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús y cuáles son las riquezas de tu gloria señor esas maravillosas riquezas de tu gracia esa revelación gloriosa de lo que tú hiciste por nosotros Jesús por eso venimos a honrarte y a reconocerte como nuestro Dios y Salvador gracias te damos gracias por una semana más señor que estuviste con nosotros todo pensamiento a la mente natural lo llevamos cautivo a la obediencia tuya y tu palabra declaramos la mente de Cristo la establecemos en el nombre de Jesús oídos espirituales vendas de religiosidad y legalismo son quitadas ahora mismo en el nombre de Jesús eres tu Espíritu Santo suministrándoles tu palabra en el nombre de Jesús más tú menos yo Espíritu Santo quiero fluir contigo Señor quiero fluir contigo Espíritu de Dios usa mi vida en esta tarde noche no es en mi sabiduría humana sino es tu sabiduría en mí revelame las cosas ocultas desde los principios y edades pero ahora son reveladas por ti Señor a mi Espíritu para poder expresarlas esta humanidad que está en tinieblas y que te necesitan Jesús gracias maravilloso Espíritu Santo dependo totalmente de ti de tu gracia y de tu amor en el nombre de Jesús amén muy bien puede decir usted yo tengo la mente de Cristo pienso, hablo y actúo como Cristo muy bien eso le va a ayudar a entender más la palabra del Señor y a comprender principios espirituales básicos ok pues vamos a Filipenses capítulo 2 versículo 8 y damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven por internet cada persona que ahorita está en su casa o está en sus congregaciones por ahí celebrando el acontecimiento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo yo creo que de varias religiones yo creo que recuerdan este viernes como si fuese principalmente la muerte del Señor y nosotros este viernes estamos igual celebrando aún y memorizando haciendo una una remembranza de lo que pagó el Señor en la cruz por cada uno de nosotros ok pues damos la más cordial bienvenida a cada persona que nos ve de los distintos países Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Norteamérica cada persona que nos ve de los distintos países de Europa Asia y cualquier continente le damos la más cordial bienvenida creo que el Espíritu Santo tiene una palabra específica especial para cada uno de ustedes no se desconecte comparta las enseñanzas porque a alguien vamos a libertad con ese tipo de enseñanzas a alguien que necesita de Jesucristo ok muy bien muy bien pues vamos a si tiene oportunidad de compartir compartan nuestra página es fe y poder Guadalajara y palabra de fe y gracia Jalisco y nuestra página YouTube también le recomendamos donde están todas nuestras enseñanzas hasta el último servicio que tuvimos el domingo pasado ya están arriba en nuestra página YouTube que es fe y poder Guadalajara muy bien en Filipenses capítulo 2 estamos viendo que pasó de la cruz al trono que pasó en los tres días donde estuvo Jesucristo que sucedió con el cuerpo del Señor pero más aún que sucedió con el Espíritu de Cristo en esos tres días Filipenses capítulo 2 versículo 8 dice hablando de Jesucristo y estando en su condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos en la tierra y debajo de la tierra muy bien pues dice la palabra que se despojó de su deidad para ser semejante a nosotros los hombres él a pesar de ser Dios viene en su condición de hombre pero en su condición de hombre divino porque todos eran muertos espirituales hasta la época del Señor Jesús todos eran muertos espirituales y nadie podía ser digno de poder representarnos para morir en una cruz no había inocentes todos eran pecadores por cuanto todos pecaron estaban destituidos de la gloria de Dios entonces Dios mismo viene y se encarna en una virgen y la palabra que se habló por cientos de años que se estuvo hablando a través de los profetas hablaba malaquías hablaba isaías hablaba jeremías hablaban los salmos hablaba este también en la época de Abraham se simbolizaba se hablaba se profetizaba acerca de la venida de un cordero acerca de la venida del Mesías de tal manera que esa palabra que se habló por todos los profetas durante cientos de años tuvo que fructificar un día y tuvo que venir un ángel y lanzar esa palabra para que viniera el Dios viviente y se encarnara en una virgen y a través de esa palabra se engendró un embrión y en ese embrión se depositó al Cristo viviente por eso vino nació de una virgen tenía que nacer de una virgen porque no tuvo que contribuir ningún genoma o de un gen para que usted me entienda ningún gen humano ni varón ni mujer ni mujer ninguna genealogía humana tuvo que intervenir para que viniera Dios mismo a depositarse un embrión dentro de una mujer llamada Miriam esta mujer concibe en su vientre y nace el salvador del mundo el que iba a salvar de las tinieblas a cada persona que estaba en tinieblas hace más de dos mil años por decirlo así si hablamos como el año cero fuera el de acuerdo al calendario gregoriano que es el que nosotros aplicamos estaríamos en estaríamos hablando de dos mil veintidós años hace dos mil veintidós años el Señor Jesucristo decide ir a la cruz por su propio pie y su propia voluntad nadie lo obligó lo hizo por amor a nosotros a Jesucristo nadie lo mató sino el mismo dijo en Juan capítulo 10 nadie me quita la vida sino que yo de mí mismo la pongo tengo poder para ponerla y tengo poder para quitarla y tengo poder para volverla a recuperar entonces el Cristo viviente vino y se encarnó en Jesús de Nazaret y vino durante treinta años él fue instruido por sus padres fue instruido en la sinagoga como cualquier niño y dice la Biblia que crecía en conocimiento y en gracia para con Dios de tal manera que a su corte dada aproximadamente diez, doce años él podía discutir por decirlo así en la sinagoga con gente capacitada de los grandes maestros de la ley ya a su corta edad era una persona o un joven totalmente lleno lleno de la palabra de la ley en Cristo Jesús se tenía que cumplir y se cumplieron todas las profecías del antiguo pacto todo lo que hablaba el antiguo pacto todo lo que hablaban los profetas todo lo que hablaba la ley era solamente un guía para llevarnos a alguien que iba a venir que era el salvador de la humanidad ahora cuando está hablando Filipenses capítulo 2 dice estando en su condición de hombre Dios en su condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte la obediencia de Jesucristo fue la que nos dio a nosotros la victoria la obediencia de Jesucristo es la que proveyó la gracia maravillosa el regalo maravilloso de que él sin merecerlo nosotros perdonó nuestros pecados pasados presentes y futuros y se le cargaron al cordero no lo merecíamos éramos muertos espirituales muertos en los solitos y pecados y no merecíamos esa maravillosa gracia pero lo hizo precisamente porque era un regalo de Dios para nosotros era un regalo para esta humanidad Cristo Jesús que venía a encarnarse crecer y tener un ministerio aproximadamente tres, tres años y medio el cordero de Dios vino a esta humanidad para pagar el precio completo y restaurarnos nuevamente a una posición como hijos de Dios a una posición sentado en los lugares celestiales a una posición de justos y de justicia a una posición donde ya no somos pecadores donde ya no somos inmerecedores donde ya ahora estamos literalmente unidos al Señor en un mismo espíritu pero que pasó entonces cuando el murió físicamente que pasó en esos tres días donde estuvo Jesús donde estuvo el cuerpo pues el cuerpo estuvo en una tumba ahí estuvo el cuerpo de Jesús el único detalle es donde estuvo el espíritu de Cristo el que profetizaba a través de los profetas de que había de venir un mesías había de venir un cordero a sufrir por la humanidad todos los profetas profetizaron acerca de esta maravillosa gracia y ellos diligentemente indagaron de ese mesías que venía a morir por nosotros el detalle es que muere en la cruz todo mundo conoce que murió en la cruz todas las religiones festejan ahorita que vino un mesías todos inclusive escenifican como una película la muerte de Cristo sabía la pasión de Cristo hay películas la película de Mel Gibson y es algo poderoso cuando vemos el cordero que está ahí totalmente desfigurado su rostro totalmente dañado a lo mejor ya no alcanzaba a ver de tanta sangre que tenía latigazos que le dio en su espalda la corona de espinas cada parte cada herida y cada parte de su sacrificio tiene un simbolismo para nosotros en el nuevo pacto si el sufrió fue en sustitución de nosotros para darnos una mejor vida el detalle es que muere en la cruz el mundo viene y hace una remembranza hace una escena hay personas que se dedican exclusivamente a hacerla de actores para verse como Cristo y hacer lo que Cristo hizo pero ningún hombre puede hacerlo yo creo que lo más ridículo es un espectáculo de querer poner a un Cristo en una cruz siendo un ser humano y peor siendo muerto espiritual si sabe que es lo peor que pueden hacer porque nunca se va a comparar un ser humano muerto espiritual que lo pongan en una cruz para simbolizar a nuestro cordero jamás se va a hacer para mí en lo personal es una blasfemia que alguien la anda haciendo de Cristo y lo cuelguen en una cruz y simboliza a Cristo por eso yo no ahorita estoy en contra totalmente de todas las religiones que andan ahí haciendo un viacruz y se andan llevando a alguien que va cargando una cruz cuando es un simple mortal y muerto espiritual nunca nadie podrá siquiera por lo menos ejemplificar el sacrificio de Jesús ¿me entiende? y esas personas que salen a la calle y que llevan una cruz cargando y que la hacen de Cristo que la hacen de Jesús de Nazaret esas personas ni siquiera conocen ni siquiera valoran porque no entienden lo que Cristo pagó por ellos en la cruz si sabían no saben ellos había un personaje en el pueblo donde había mi mamá bueno otro pueblito cerquitas que se llama Matatán se llama el pueblito y cada día le llamaban el güero ya ahorita ya murió el güero era un hombre barbón pues güero pelo rubio todo el año se alcoholizaba todo el año se drogaba todo el año pecaba pero 40 días antes él era el que significaba a Cristo Jesús 40 días antes él se purificaba entre comillas era un muerto espiritual el güero pero porque iba a representar a Cristo pero que cree terminaba después de lo que lo crucificaban al mentado güero seguía siendo lo mismo otra vez no había un cambio por eso ningún ser humano puede significar ni representar a Cristo sabe usted nadie puede hacerlo por eso los hijos de Dios ahorita no tenemos que sufrir porque si alguien dice que tiene que sufrir porque Cristo sufrió no entiende que fue el cordero que lo sustituyó en ese sacrificio si alguien dice esta es mi cruz esta enfermedad es mi cruz porque si Cristo sufrió yo también tengo que sufrir está totalmente equivocado amigo de internet Cristo sufrió porque llevó sus dolores y sus enfermedades él lo hizo en sustitución de nosotros entendemos esa parte que pasó de la cruz al trono hay un libro de E.W. Kenyon exactamente así se llama que pasó de la cruz al trono todos entendemos el sacrificio de la cruz pero si regresamos a Filipenses capítulo 2 estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciendo su obediente hasta la muerte y lo dice muerte de cruz que significa muerte la palabra muerte en la Biblia siempre es separación cuando Adán murió se separó de la gloria se separó del padre se separó como hijo de Dios se separó del padre y fue muerto espiritual porque ahora tenía el hombre naturaleza de pecado al haber pecado adquirió naturaleza de pecado eso se llamó muerte espiritual Adán separado ahora del Dios creador el hombre separado de Dios eso se llamó muerte espiritual porque el espíritu del hombre se separó del espíritu de Dios pero aquí la Biblia dice que fue obediente hasta la muerte pero menciona dos muertes no es un pleonasmo no es una cuestión de semántica gramática ni nada no tiene que ver simple y sencillamente hubo dos muertes de Cristo Jesús pero para ver muchas personas tienen diferentes opiniones acerca que pasó en los tres días muchos dicen que Cristo fue a predicar a los infiernos al Seol el Hades como le quiera llamar pero si Cristo fue a predicar allá entonces entenderíamos que hay una segunda oportunidad en el infierno para ser salvos entonces Cristo no pudo ir a predicar a los espíritus encarcelados porque los espíritus encarcelados que estaban en el Seol ellos aunque creyese no podían sacarlos de ahí imagínese un espíritu venir ahora cuando un cuerpo ya está hecho cenizas en la tierra pero si hubo cuerpos que estaban en cenizas que se levantaron tanto fue el poderío de la muerte de Jesús en la cruz que dice que hubo un estruendo y muertos comenzaron a cobrar vida cuerpos de personas comenzaron a levantarse ¿se sabía? tan así fue de impresionante la muerte del Señor Jesús ahora hay dos lugares en el corazón de la tierra hay dos lugares que le llaman uno le llaman el Seol o también Nades en griego pero hay otro lugar que se llama el Seno de Abraham que están automáticamente hay una cima entre ambos hay una división entre ambos y el Señor Jesucristo lo dijo en Lucas 16 hablando de Lázaro y el Rico Jesucristo dijo que había una cima estaba el Rico estaba Lázaro Lázaro estaba en el Seno de Abraham el Rico estaba en el Hades y el Rico deseaba por lo menos que tocara con su dedo una gota de agua y tocara su lengua tan así era el sufrimiento de ese hombre en el Hades que deseaba que Lázaro pasara para allá aún así este hombre dice si no puedo si no puedo ir Lázaro de entre los muertos porque Lázaro ya estaba muerto pero no podía regresar de entre los muertos Lázaro entonces como no podía que fue lo que dijo este hombre Abraham vamos a Lucas 16 miren hay algo que sucedió ahí con Cristo hay dos muertes de Cristo una es la separación entre el Padre y el Hijo esa es una muerte de Jesús y la otra fue la separación entre el Espíritu y el cuerpo de Jesús esas son las dos muertes de Jesús algo sucedió en esos tres días algo aconteció en esos tres días hay un lugar donde estuvo Jesús ok estamos en Lucas capítulo 16 y vamos a leer el 19 en adelante había un hombre rico que se vestía de púrpura de lino fino y hacía cada día banquete con esprendidez había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echando echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abrán es un lugar que estaba en el corazón de la tierra así sabía Cristo tenía que ir al corazón de la tierra si usted verifica Mateo 12 40 dijo el Señor Jesús estas palabras como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra así estará el hijo del hombre en el corazón ahora usted cree que fue el cuerpo de Jesús al corazón de la tierra no imposible era imposible que el cuerpo entonces el cuerpo de Jesús quedó en una tumba ahí quedó el cuerpo de Jesús pero hubo una separación del cuerpo de Jesús hubo una separación con el Espíritu de Cristo cuando se separa el Espíritu y exhala por eso Jesucristo dijo Padre en tus manos encomiendo mi espíritu si sabía esa expresión salió de Jesús en tus manos encomiendo mi espíritu porque cree porque el Espíritu de Cristo tenía que pasar tres días en un lugar tres días muchas personas no saben que sucedió muchas personas ven que Jesús murió en la cruz ven que lo bajaron de la cruz ven que lo ungieron con especies aromáticas ven que lo pusieron en una tumba pero al tercer día van y ven la tumba totalmente abierta y ya no ven el cuerpo de Jesús pero no fue tan simple como Jesús se quedó en una tumba natural en una piedra o debajo de piedras ahí solamente se quedó el cuerpo de Jesús pero Jesucristo literalmente el espíritu de Jesucristo no estaba en el cuerpo había exhalado había salido ok y es lo que estamos viendo el día de hoy Lucas 16 21 ansiaba saciarte de la migaja se aconteció que murió el mendigo dice el 22 y fue llevado por los ángeles había un lugar que se llamaba como el seno de Abraham y lo dice y murió también el rico y que pasó y fue sepultado pero de repente despertó donde dice en el Hades al sus ojos es decir despertó en el Hades que es el Hades bueno muchos tienen muchas teorías no los 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 testigos de Jehová dice que simplemente es un lugar de muerte temporal y no no hablan del corazón de la tierra o es el es el es el estado temporal de todos los que mueren sean creyentes o no sean creyentes todos se van para allá para que para cuando llegue el juicio del trono blanco entonces sean enjuiciados para que de acuerdo a sus obras sean este juzgados pero no hay un lugar en el corazón de la tierra inclusive ahorita este es el lugar en el corazón de la tierra dice y en el lunes alzó sus ojos y estando en tormento y vio lejos a brana láser en su seno pero mira es un lugar que estaba lejos el lunes estaba lejos donde estaba abran y láser láser estaba en un lugar que se llamaba el seno de abran inclusive también se puede o se se denominaba también como el paraíso ahí estaba lázaro pero en un lugar dice la biblia lejos verdad ahora muchas personas dicen que esta historia es una parábola una parábola no es algo real una parábola es algo simbólico para representar algo del reino porque jesús habló del grano de mostaza para simbolizar el reino de dios y mucha gente cree que esto era algo simbólico para representar el reino para representar algo de lo espiritual pero en todas las parábolas en ninguna de las parábolas mencionan nombres y en esta historia jesús si menciona nombres por eso la mayoría de los eruditos cree que es una historia real menciona personajes y menciona el lugar donde estaban entonces dice lucas 16 23 y en el hades alzó sus ojos pero el problema más que en el hades él estaba en tormentos o sea no es un lugar como la gente piensa ahora en la actualidad de que no sé si le ha tocado ver ahí burlas charlas burlas hacer cómics de que la persona cuando se va al infierno agarra la banda el recodo y anda con satanás dando vueltas con una caguama en la mano no se le ha tocado y que anda ahí dando vueltas y satanás atrás de él no entienden que es un lugar de tormento Jesús dijo que era un lugar de tormento mire otra vez lucas 16 23 y en el hades alzó sus ojos estando en qué atormentado este hombre estaba sufriendo es un lugar de sufrimiento ok y vio de lejos a Abraham y a Lázaro lo que quiere decir que Lázaro no estaba sufriendo porque estaba con Abraham en un lugar que no era de tormento entendemos 24 Entonces él dando voces dijo Padre Abraham, ten misericordia de mí ¿Por qué le dijo Padre Abraham? Porque era un judío Respetado, que a lo mejor guardaba la ley O guardaba una parte de la ley Porque cuando vio a Lázaro con hambre La ley decía que se le diera al menesteroso Que se alimentara al menesteroso Hacia la ley Entonces este hombre no cumplió la ley ¿Ok? Dando voces dijo Padre Abraham, entendía Quien era Abraham Ten misericordia de mí Y envía a Lázaro Para que moje la punta de su dedo en agua Y refresque mi lengua Porque estoy atormentado En esta llama Y luego le llama llama Pero Abraham le dijo Hijo Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida Y Lázaro también sus males O los males Pero ahora este es consolado aquí Y tuvo atormentado Bueno Yo no creo que porque alguien era rico Se fue al infierno Ni creo que porque Lázaro era pobre Se fue al cielo Porque Pobres se pueden ir al infierno Si no creen en nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Así como ricos se pueden ir al cielo Con Cristo Jesús Si creen en Jesucristo Y han nacido de nuevo ¿Ok? Entonces la historia nos narra De personajes que vivieron bajo la ley Nos narra la historia De personajes que creyeron Por lo menos que venía un cordero Y le fue contada su fe Por justicia Así como Abraham Abraham no estaba sufriendo Pero estaba en un lugar encarcelado No había sido liberado De ese lugar Aunque no estaba atormentado Pero aún estaba encarcelado Pero sin sufrir ¿Me entiende? Entonces Lázaro Creo firmemente que creyó En el Cordero de Dios Por eso estaba con O sea ejerció la fe de Abraham Dice que Abraham creyó En esperanza contra esperanza Abraham creyó Cuando se le presentó En Génesis 22 Y tuvo una visión Del Cordero Jesucristo Abraham creyó Abraham vio mi día Y se gozó Dijo Jesucristo En Juan capítulo Capítulo 8 Abraham vio mi día Y se gozó Lo que quiere decir Que Abraham fue salvo Porque creyó Que iba a venir Un Cordero Que iba a morir Por la humanidad Y Lázaro estaba ahí Lázaro creyó Lo mismo que Abraham Para poder irse al seno de Abraham ¿Entendemos? Ok Entonces 26 Además de todo esto Una gran cima La verdad es que era Una gran montaña Eso significa la palabra Una gran cima Estaba entre Nosotros y vosotros De manera que los que quisieran Pasar de aquí A vosotros No pueden Ni de allá Para acá Entonces le dijo Te ruego Pues padre Que envíes a la casa De mi padre O sea Que estaba pidiendo Este hombre rico En el Seol En el Hades Sufriendo Abraham Manda Lázaro Mira lo que estaba pidiendo Manda Lázaro Te ruego pues padre Que le envíes a la casa De mi padre Porque tengo cinco hermanos Para que le testifique A fin de que no vengan ellos También a este lugar De tormento Que era lo que quería Envía Lázaro Para que vaya a la tierra Y le predique a mi familia Se ha dado cuenta Prácticamente era imposible Que Lázaro regresara Otra vez entre los Que estaban en el seno De Abraham Era imposible Era imposible Porque tengo cinco hermanos Para que le testifique A fin de que no vengan A este lugar de tormento Y Abraham Que fue lo que le contestó Al rico Que le dijo A Moisés Y a los profetas Tienen Que dice Óiganlos a ellos Óiganlos a ellos Que tenían que escuchar De la ley de Moisés Dígame Cumplir mandamientos O tenían que escuchar Que la ley de Moisés En Levítico 16 En Éxodo 29 Sacrificaban un cordero Que simbolizaba a Jesús A Moisés tienen Porque Moisés profetizó Hablando de que Un cordero iba a ser sacrificado Y esos corderos Y esos corderos Que sacrifica El pueblo israelí Eran un simbolismo De Cristo Jesús A los profetas Tienen Le dijo Le dijo este Abraham No necesitamos En verdad Lázaro Tienen a los profetas Que decía Isaías 53 Que iba a venir El Mesías A morir Que iba a sufrir Que iba a descender A las profundidades De la tierra Que iba a morir Físicamente Que iba a ser golpeado Vituperado Crucificado Golpeado Y por sus heridas Íbamos a ser sanados Oigan a los profetas Dijo Abraham Tienen a Moisés Y tienen a los profetas A ellos Oigan ¿Se da cuenta? A ellos Oigan Ahora que estaba diciendo Que cumpliera la ley Y guardara la ley No Oigan lo que decía Del Mesías Del cordero A Moisés Y a los profetas Tienen Oiganlos Él entonces dijo No Padre Abraham Pero si alguno Fuera ellos Dentro de los muertos ¿Qué pasa? Se iban a arrepentir La gente Aunque resuciten De los muertos ¿La gente cree? ¿Yo sabía? ¿A poco cree que van a creer Que alguien venga Dentro de los muertos Y los resucite Y van a creer Ahora en Jesús Por eso las predicaciones No deben de ser Que gente Fue al infierno Y regresó Porque nadie cree Había siete jóvenes Colombianos Que venían al infierno Y andan predicando Por todo el mundo Para que la gente Se convirtiera Nadie se va a convertir así La gente se convierte Porque predicamos Acerca del Señor Jesucristo Como único Salvador Y Dios Mas Abraham le dijo Si no oyen A Moisés Y a los profetas Tampoco se persuadirán Aunque algunos Se levantaran Y los muertos ¿Se dan cuenta? O sea Nadie se va a persuadir así Si no oyen Lo que está escrito En la palabra Y no entienden No quieren entender A la palabra Jamás van a entender Porque alguien Resucitó A los muertos Ok Entonces habló Jesús De un lugar De sufrimiento ¿Estamos de acuerdo? Si o no Entonces vamos a Mateo 12 40 Necesitamos entender A donde fue Jesús Mateo capítulo 12 Versículo 40 Los escribios Y los fariseos Le preguntaban Señor Deseamos ver De ti señal Y en ese contexto Jesucristo En el 39 Le responde La generación Mala y adulta La demanda señal Pero no les va a ser Dada ninguna señal Sino solamente Lo que está escrito Con el profeta Jonás Según la historia Iba Jonás A Nínive A predicarles Para que se repintieran El barco En de base Literalmente Lo lanzan Al agua Literalmente Un pez Gigante Se lo devora Y ya que están Las tripas Con los jugos Gástricos Jonás clama A Dios ¿Cuánto estuvo Jonás En el vientre De ese pez? Tres días Y tres noches No es más que Una figura Un simbolismo Que habla acerca Del padecimiento De Cristo A través del profeta Jonás Dice que Jonás ¿Usted cree que Jonás Estaba Totalmente contento En el vientre Del pez? O estaba sufriendo Estaba sufriendo Nadie puede estar contento Adentro de la panza De una ballena Estaba sufriendo Ok Puede ser lenguaje Simbólico Puede ser una historia Lo mejor Que la contaron Para simbolizar a Jesús No lo sabemos Lo que si entiendo Que si Jonás Estaba sufriendo Sea historia Sea realidad O no sea realidad Lo que si entiendo yo Es que Jesucristo Estuvo en el corazón De la tierra Vean lo que dice Mateo 12.40 Porque como estuvo Jonás En el vientre El pez Tres días Y tres noches Así estará El hijo del hombre Diciéndose El mismo El hijo del hombre En el corazón De la tierra Tres días Y tres Noches Entonces Que paso De la cruz Al trono Dígame Que paso En esos tres días Donde estaba El hijo del hombre Nuestro señor Jesucristo ¿Dónde? En el corazón De la tierra Ahí estaba Jesucristo Ahora que estaba Haciendo Ahora el detalle Que es lo que fue Hacer al corazón De la tierra Hay muchas teorías Uno dice que fue Proclamar su victoria Otros dicen que fue A predicar Para rescatar A los que estaban En el En el Seol Para rescatarlos De ahí Y resucitarlos O incluso Para predicarles A los del seno De Abraham O sea Esos no ocupaban Predicación Porque ya Ya eran Estaban en un lugar Para ser rescatados En un futuro No ocupaban Predicación Porque entendieron Que había venido Que iba a venir Un mesías Abraham creyó Y le fue contado Por justicia Creyó en el Cordero de Dios Abraham Tuvo una visión De Jesús En la cruz Entonces Todos los hombres Que estaban En el seno De Abraham Era porque Habían creído En Jesús Aun antes De que Jesús Viniera Entonces No fue a predicar No fue a proclamar Su victoria Pero porque tanto Tres días Y tres noches No se le hace mucho Digo porque El primer día No muere Y ese mismo día De una vez Resucita Que va Que hace tres días En el infierno Bueno Principalmente Era porque Se tenía que Ocupir profecías Ya estaba escrita La profecía A través del profeta Juanas Tres días Y tres noches Estamos de acuerdo Tres días Y tres noches Ya estaba Entonces Automáticamente El hijo Del Dios viviente Jesucristo Jesús de Nazaret Tenía que ir Tres días Y tenía que estar Tres días Y tres noches Ok Tres días Y Tres noches Ok Ahora vamos a ver Algunas cuestiones De la muerte física Mateo 27 ¿En qué calidad Fue al corazón De la tierra? ¿Como hijo? ¿Como un Dios Poderoso? ¿O El sustituto De la humanidad? Llevando el pecado A la humanidad Y trasladándolo A lo profundo Del mar Son teorías Las dos primeras La tercera Es la más acertada De acuerdo A la palabra De Dios Si fue como Dios poderoso A las profundidades Del mar Para decirle Satanás Aquí estoy Satanás Ya llegué Ya triunfé En la cruz Aquí vengo A proclamar La victoria Si fuese así ¿En qué momento Se le descargó El pecado De nosotros? ¿En qué momento Se le quitó El pecado Cuando se le cargó En la cruz? Se le cargó En la cruz Pero en qué momento Se le descargó Ok Tenemos que entender Esos principios Espirituales Básicos Son básicos Mateo capítulo 27 Versículo 46 Cerca de la hora Novena Jesús Clamó A gran voz Diciendo Elí Elí Lama Sabactán Y que son Palabras Arameas Esto es Dios mío Dios mío ¿Por qué Me has Desamparado? ¿Lo capta? Estamos entendiendo Esa parte Ahora cuánto tiempo Tardó en la cruz Del Calvario Desde que lo Crucificaron Hasta la hora Novena Porque dice la Biblia que Desde la hora Sexta A la hora Novena Hubo tinieblas Pero antes Ya estaba Crucificado Desde la hora Tercera Si usted Suma Las horas Desde la tercera A la novena ¿Cuántas horas son? ¿Cuántas horas son? Creo que la tercera Como las seis de la mañana Algo así ¿Cuántas horas son De la tercera? No, no ¿Algún contador Por aquí? Son ¿Cuántas? Nueve horas Seis horas Seis horas Perdón Seis horas ¿Ya ven? Entonces si sabían contar Entonces ¿Cuántas horas duró Crucificado? Seis Horas de sufrimiento Y no era un sufrimiento Muy común Porque ya tenía órganos Dañados Imagínense Soportar su cuerpo Durante Seis Largas Horas Y no Y no Nada más Fueron Seis Largas Horas Normales Sino que Llegaban Se burlaban De Lo Vituperaban Y le hacían Cosas Pero ya Cuando llegamos Cuando Jesús Dice Elí 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 Sabactani Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Desamparado? ¿Qué significa Desamparado? Sabe que yo Anduve investigando En unos Interlineales Griegos Y literalmente La palabra Esa Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Desamparado? En el griego Dice Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Dejado abajo? Y eso me sorprendió Porque Ya no se trata De Dios Desamparando Su hijo Si no es Desamparándolo Y Dejándolo Que vaya A las profundidades De la tierra Lo más Bajo De las Profundidades De la tierra ¿Por qué me has Dejado abajo? Así dice en el griego Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Dejado abajo? En otras palabras El padre Se separó Del hijo Cuando nunca En toda la historia Desde la creación Desde antes De la creación Desde el génesis Antes del génesis ¿Se dice un génesis Antes del génesis? Desde el génesis Antes del génesis Siempre Existió La deidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Los cuales Podemos ver Reflejado En el génesis A Jesús Como la luz Que venía A iluminar Este mundo Que estaba En tinieblas En el versículo Uno Dios hizo La tierra En el Versículo Dos Dice que La tierra Estaba Le hace falta Como No era porque La tierra Estaba Desordenada En el sentido De que estaba En desastre Si no Necesitaba La tierra Tener un orden Para que el hombre Habitara en ella ¿Me entiende? Y entonces Dios lanza La palabra Dice que el Espíritu De Dios Se movía Sobre las aguas Y el Espíritu Y el Espíritu de Dios No hacía nada No reconstruía Las aguas Hasta que Dios No comenzó A hablar La bendita Y poderosa Palabra de Dios Y cuando Dios Dijo Hágase La luz Que cree El Espíritu De Dios Comenzó A operar En otras Palabras El Espíritu De Dios Se mueve Por la palabra Que salió De la boca De Dios Muchas personas No quieren La palabra Muchas Personas Quieren Y andan Buscando El mover Del Espíritu Santo Sin la palabra Es imposible Porque el Espíritu Santo Se mueve Cuando Dios Habla Y ahora Dios Habla Por boca De nosotros Sus hijos Si sabía Porque repetimos Lo que Dios Dijo En su palabra Entonces El Espíritu De Dios Se mueve Cuando nosotros Hablamos Porque hablamos Lo que está escrito Que salió Primeramente De la boca De Dios Y sale Por nuestra boca Entonces El Espíritu Se mueve Es imposible Que anden Buscando Hay gente Que anda Buscando La presencia De Dios Cuando la Habita Dentro de ellos Y andan Buscando La unción De Dios Cuando ya la Tienen Y andan Buscando Ser llenos Del Espíritu Santo Cuando ya Lo son Y andan Buscando El Espíritu Santo Pero sin Que Sin entender Y conocer Y conocer La palabra De Dios No puede Ser el Espíritu Santo Sin palabra Al contrario La palabra Trae manifestación El poder Del Espíritu Santo Que bueno Ese es otro tema Me salió un poco No Entonces Ahí estaba La luz Iluminando Las tinieblas En Génesis 1 3 Ahí estaba Jesús Él era la luz Él es la luz Del mundo Entonces Ahora Dios mío Dios mío Me ha desamparado El Padre Ya lo había dejado A Jesús ¿Por qué cree que tuvo que Dejar a su hijo Abandonado? Se separó El Espíritu De Dios Con el Espíritu De Cristo ¿Por qué tuvo que Abandonar a su hijo Si era su amado hijo? Si se le presentó Cuando El Señor Jesús Fue bautizado Se le presentó Cuando estaba Este Juan El Bautista Y Se pudo ver Una paloma Que descendía Y el Padre Hablando Este es mi hijo Amado En quien Tengo Complacencia ¿Cómo su hijo Amado Tuvo que ser Abandonado Si era su hijo Amado? ¿Por qué cree que Lo hizo? Por usted Y por mí Por usted Amigo de internet Y por mí Dios Desamparó A su hijo ¿Pero por qué Tuvo que Desampararlo? Porque el pecado De nosotros Le cayó A su hijo El primer Adán A todos Nos constituyó Pecadores El primer Adán Pecó Y nos Retrasmitió La naturaleza Pecado Muertos Espirituales Separados De Dios Pero el postrero Adán Que es Cristo Jesús Al contrario Él llevó Nuestros pecados Para nuevamente Unirnos Al Padre Y quitarnos Toda naturaleza Pecado 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 A los hijos De Dios Y ahora Se dio El intercambio Divino Cristo Intercambiado Por nosotros Imagínese Que impresionante Me ha tocado Ver Imagínese Usted yendo Suponiendo Que usted Estuviera En un lugar Donde se Castiga Por predicar El evangelio Y por ser cristiano Imagínese Este intercambio Que usted ya Literalmente Le van a mochar La cabeza Le van a llevar A la guillotina Si sabe que hay lugares Donde matan Ahí en China Y no sé Qué lugares más En Pakistán Afganistán Siria Esos lugares Si sabe que los matan A los cristianos O sea Llegan y agarran A balazo A toda la familia Haz de cuenta Que usted está a punto De ser sacrificado Degollado Y todo Y de repente Llega Le cubren la cabeza Para sacarlo A la guillotina Pero de repente Llega alguien más Y lo sustituye Y usted lo deja libre Y a ese alguien Le ponen la capucha Y llevan Y le degollan Y le cortan la cabeza ¿Cómo se sentiría usted? Lo mismo pasó con Jesús Exactamente Lo mismo Él fue sacrificado En lugar de usted Ese se llama Intercambio divino Él llevó El pecado De la humanidad Y usted ¿Qué cree? Para usted Declararlo justo Santo Perfecto Con naturaleza divina Fue el intercambio Que hizo Dios Él intercambió A su único hijo Para hacer muchos hijos Y traerlos a la gloria Impresionante ¿Por qué me has desamparado Padre? Sí, porque le cayó Mi pecado El de usted Le cayó a Jesús Por eso el Padre No podía estar con alguien Con naturaleza de pecado Y se separó El Jesucristo Y el Padre En común acuerdo Entregaron al Cordero Nadie lo mató Al Cordero No lo mataron Los judíos No lo mataron Los romanos Él dice yo entrego mi vida Vean que maravilloso Vean vamos a Juan 10 Está maravilloso Cuando Jesús dice Nadie me quita la vida Sino que yo de mí mismo Está impresionante Vamos a ver Juan capítulo 10 Vamos a ver Mateo Marco Lucas Juan capítulo 10 Versículo 18 Bueno el 17 Juan 10 17 18 Por eso me ama el Padre Porque yo pongo mi vida Para volverla a tomar Y sabe que eso sucedió Él puso su vida Y la volvió a tomar nuevamente El tercer día Nadie me quita la vida Dice el 18 Sino que yo Es decir No me mataron Los romanos No me mataron Los judíos Hay gente que está odiando El pueblo judío Porque creen que ellos Le quitaron la vida A nuestro Salvador Nadie me quita la vida Sino que yo De mí mismo La pongo Tengo poder Para ponerla Y tengo poder Para volverla A tomar Este mandamiento Recibí de quien Del Padre Tenía poder Para poderla Tomarse Pero el mismo La puso Voluntariamente Jesucristo Fue a la cruz Y nunca Se hizo Para atrás Él en su condición De hombre Vino a la cruz Cargó nuestros pecados Y Él se separó Del Padre Y como separado Del Padre Tuvo que ir A donde nosotros Íbamos a ir Sin Cristo Íbamos a ir A sufrir Al Hades O Seol O también Llamado Infierno ¿A dónde cree Que tenía que ir Cristo esos tres días? Al Hades O lo infierno Sustituyéndolo A usted Y a mí Llevando su pecado Y el mío Y a Él Se le cargó Y Él En sustitución Nuestra Tuvo que ir A ese lugar De sufrimiento ¿Y usted cree Que fue a proclamar Su victoria Cuando llevaba La naturaleza De pecado? No mi hermano Él tenía que ir A sufrir A ese lugar Si Él no Sufre En ese lugar Usted tiene Entonces que ir A sufrir Porque tiene Tiene que haber Tiene que darse El intercambio Divino Si no creemos Que Él fue En sustitución Nuestra Entonces nosotros Vamos a ir Porque hay Un intercambio Divino Dios intercambiando Su único Hijo Por la humanidad Para que la humanidad Que en Él cree No se pierda Más tenga vida eterna Impresionante Quiero concluir Quiero concluir Ya con el Getsemaní El día de hoy Vamos a continuar Con esta Con esta Miniserie Vamos a continuar Cuando la Biblia Dice Mateo 26 Jesucristo Nadie me quita La vida Sino que la pongo Si Jesús Puso la vida Por usted Sinceramente ¿Usted cree Que Cristo Si va a ser Para atrás? Sinceramente ¿Cree que Jesús Iba a decir No Padre Por favor Si hay otra manera En que los pueda redimir Ándale Señor Por lo menos Dime Dime De que otra manera Puedo morir Ándale Que me pongan Una inyección letal Para no sentir Cuando me muero Algo que sea Más suavecito Señor Que me de un paro Cardiaco Y quedo ahí Desmayadito Sin sufrir nada ¿Usted cree que Jesús Iba a ser para atrás? Si Él mismo dice Yo pongo mi vida Por la humanidad Porque para mí Son tan importantes Esta humanidad Porque fue creada A imagen de Dios Y perdió la imagen Al caso del primer Adán Entonces el segundo Adán Cristo Jesús Ahora en ese amor eterno Él vino Yo pongo mi vida Pongo mi vida Pero llegamos al Getsemaní Mire Mateo 26 36 Entonces llegó Jesús Con ellos A un lugar Que se llama Getsemaní Y dijo a sus discípulos Sentados aquí Entre tanto Que voy allí Y oro Y tomando a Pedro Y a los dos hijos De Zebedeo Comenzó a entristecerse Y angustiarse En gran manera Sabemos que estaba Angustiado Sabemos que estaba triste ¿Por qué cree? Porque el alma de Jesús Estaba triste El alma de Jesús Estaba angustiada Porque el alma de Jesús Tenía que sufrir Para que nuestra alma No esté libre De sufrimiento De opresión Y de depresión Ok 37 Tomando a Pedro Tomando a Pedro Y a los dos hijos De Zebedeo Comenzó a entristecerse Y angustiarse En gran manera Entonces Jesús Le dijo Mi alma está muy triste Hasta la muerte Quédense aquí Y velad conmigo Ahora ¿Cuál era la tristeza? ¿Usted cree que la tristeza Era porque Yo iba a ir a una cruz A sufrir? ¿Usted cree que Porque los clavos Le iban a oler? ¿Usted cree que Que Cristo Tiene esta humanidad O las religiones Que dicen que Jesús fue a la Ya a punto De ir a la cruz Estaba siendo para atrás ¿Qué tipo de Cristo Tienen? ¿Qué tipo de Jesús? ¿Conocen ellos? Mi Cristo Jamás Se iba a hacer para atrás ¿Por qué estaba Angustiado entonces? ¿Porque le daba miedo A la cruz? No mi hermano Había algo Que lo angustiaba Y la angustia del hijo La angustia de Jesucristo Era que se iba a separar Del padre Era la angustia Más grande Que existía En Jesucristo Estaba triste Hasta la muerte ¿Por qué triste Hasta la muerte? Porque muerte Es separación Del hijo Con el padre Y lo que Lo que estaba sufriendo Jesús No era que iba a ser Traspasado por clavos No era que iba a ser Latigado Lo que le sufría Lo que le dolía Y estaba triste Era porque se iba a separar Del padre Y ahorita se lo voy a demostrar Yendo un poco adelante Postró Sobre su rostro Orando Diciendo Padre mío Si es posible Pásame esta copa Pero no sea Como yo quiero Sino como tú Esa frase Se utilizaba Para decir Que Cristo Fue un cobarde Y que se echó Y que se echó Para atrás No habrá otra manera En que redima Esta humanidad Mi hermano Esas frases No existen Son antibíblicas Jesús jamás Dijo eso Si usted se va A un interlineal Puede ser Huesco Hort Néstor Alan Usted va a entender Que lo único Que estaba diciendo Cristo Mire Pasa Aquí dice La reina Valera Padre mío Si es posible Pasa De mí esta copa ¿Qué significa copa? La palabra copa Es un simbolismo Para hacer referencia A un sufrimiento Copa Igual A sufrimiento ¿Ok? Entonces Aquí dice En la reina Valera 60 Padre mío Si es posible Pasa de mí esta copa Pero no sea Como yo Sino como tú Mucha gente Cree que Jesús Está haciendo para atrás A ver Señor ¿De qué otra manera Puedo morir Atropellado por un camión Señor? ¿Que me dé un paro cardíaco Señor? ¿Que me atropelle un camello Señor? Algo que no me duela tanto Mi hermano No es así Mi Cristo no es un cobarde Para arrepentirse De morir por mí Cuando Él dijo Que entregaba su vida Era imposible Que se anduviera arrepintiendo Entregar su vida Por nosotros Era imposible ¿Sabe lo que estaba diciendo? Si es posible Pasa de mí esta copa Esas frases En el griego Significa Padre Si es posible Pasa juntamente Conmigo En este sufrimiento Es decir No me desampares Quiero que estés Conmigo Padre Mientras yo estoy En la cruz Con el pecado Cargado De esta humanidad Quiero que estés Ahí conmigo Padre Pasa conmigo Esta copa Pasa conmigo Este sufrimiento Está junto a mí Mientras yo estoy En la cruz Por eso dice Que estaba Entrestecido En gran manera Su alma Llega la cruz Y se cumple Lo que Jesús temía Pasa conmigo Pasa conmigo Padre Este sufrimiento Esta copa Llega la cruz Mateo 27 Dice Dios mío Si yo te pedí Que estuvieras Conmigo Mire Mateo 27 Rápido Donde estábamos Ahorita Si yo te pedí Padre Que estuvieras Conmigo Mire Mire Aquí Esto coincide El 46 Vea el sufrimiento De Jesús Vea porque estaba Sufriendo Desde Getsemaní Cerca de la hora novena Jesús clamó A gran voz Porque cerca De la hora novena Dígame Porque no clamó A vos En la hora cuarta Si desde la tercera Estaba Dice El libro de Marcos Que desde la hora tercera Fue crucificado Y ya era la novena Tenía seis horas Vea el 45 Dice Desde la hora sexta Hubo tinieblas Sobre toda la tierra Hasta la hora Novena Ya llevaba tres horas Sufriendo Cuando las tinieblas Caen sobre él Es decir Todo pecado Cae sobre Jesús En la hora Sexta Desde la sexta Hasta la novena Se descargó Toda maldición Que nos correspondía A nosotros Se descargó Sobre Jesucristo Hasta la hora novena Pero ya cerca De la hora novena Jesús exclama Que fue lo que exclamó Elí, elí, la más Sabactán Esto es Dios mío, Dios mío ¿Por qué Me has Dejado Abajo Dice en el griego Impresionante Porque Jesús Porque Jesús Todavía estaba vivo Estaba vivo Ahí Y luego dice El cincuenta Ok Está bien Padre Me abandonaste Por esta humanidad Por esta humanidad Tú me abandonaste Me separé de ti Por el pecado De esta humanidad Pero llega el cincuenta Dice Más Jesús Hablando Habiendo Clamado Otra vez A gran voz Que dice Ahora entrega El espíritu En otras palabras Padre Si no puedes Descender al infierno Cuando yo vaya A sufrir allá Se da cuenta Que estaba todavía En la cruz del Calvario vivo Pero tenía que Ya estaba separado Del padre Primero murió El espíritu De Cristo Es decir Se separó Del padre Y después Que tuvo que Morir el cuerpo Y al morir El cuerpo Exhaló El espíritu De Cristo Entonces Que dice Entregó El espíritu A quien Se lo entregó Dígame En otro En otro De los evangelios Dijo Jesús Padre En tus manos Encomiendo Mi espíritu Entregar El espíritu Significa Que se lo entregó Al padre ¿Por qué cree? ¿Por qué cree Que encomendó El espíritu? Porque el espíritu De Cristo Tenía nuestra naturaleza La naturaleza Pecado Y el espíritu De Cristo Se lo encomendó Al padre Porque iba A un lugar De sufrimiento Tres días Y tres noches Como Jonás Estuvo En el vientre Del gran Pez El hijo Del hombre Está en el corazón De la tierra Sufriendo Atormentado Tres días Y tres noches En sustitución Nuestra ¿Entendemos? Entonces Se entregó El espíritu Primero dice Padre ¿Por qué me has Abandonado? Pero ¿Por qué Lo dijo Al final De la hora Novena? Digo Si quería Si queríamos Saber que el padre Lo había abandonado Desde la hora Sexta ¿No? ¿Estamos de acuerdo Que en la hora Sexta Hubo tinieblas? ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo Que desde la hora Sexta Hasta la novena Hubo tinieblas? ¿Cuándo comenzaron Las tinieblas? Desde la sexta Pero ¿Por qué Al final De la novena Él dijo ¿Por qué Me has Abandonado? ¿Por qué Al final De la novena? ¿Por qué Cree? Porque de ahí Iba a exhalar El espíritu De Cristo Si iba a separar De su cuerpo Entonces sí Iba a ser Trasladado A las profundidades Del mar Y el sufrimiento Más grande De Cristo Comenzaba Aún más Que el de la cruz Comenzaba Cuando iba a ir Sin el padre A las profundidades Del mar A sufrir Por ese ¿Por qué Dios mío Dios mío ¿Por qué Me has Dejado Abajo? Ok Por último Termino Con otro Evangelio Para ver Solamente Entendemos Que el espíritu De Cristo Fue Desamparado Abandonado Dejado Abajo Y el sufrimiento Más grande De Cristo En el Getsemaní No era Pasa Pasa A mí Esta copa Señor Que nos Es decir Puedo Redenir De otra Forma No Jesús No estaba Diciendo Eso Jesús Estaba Diciendo Pasa Conmigo Señor No me Desampares En ese Sufrimiento No me Desampares Mientras Yo estoy En la cruz Con naturaleza De pecado Llevando El pecado No me Desampares Pero el Padre No pudo Fue La única Palabra Que el Padre No pudo Cumplir ¿Sabe Por qué El Padre Incumplió Su Palabra ¿Sabe Por qué Tuvo Que Incumplir Dios Su Palabra Por amor A nosotros ¿Por qué No le Cumplió Ese Esa Petición A Jesús Dígame ¿Por qué No le Cumplió ¿Por qué Si Cristo Le oraba Al Padre ¿Por qué El Padre No le Cumplió Esa Petición Que estuviera Con Él En ese Sacrificio Porque Tanto fue El amor Del Padre Para con Nosotros Que a su Hijo Lo abandonó Para nosotros Darnos Vida Nuevamente Restituirnos Y nuevamente Poder ser Hijos Del Dios Viviente Y nuevamente Estar con Nuestro Padre Celestial Volver a Casa Regresamos A casa Cristo En la Profundidad Del mar Y cuando Resucita Dice la Biblia Que nosotros Resucitamos Juntamente Con Él Y fuimos Sentados Posicionados En los Lugares Celestiales Con Cristo Fíjese Que el Lugar De Honor Nos Posicionó Cristo Hasta Donde Que el Lugar De Honra Y de Honor Nos llevó Cristo Pero Él Se humilló Hasta Lo sumo Para nosotros Exaltarnos Hasta Lo sumo Póngase Pidemosle Gracias al Señor Vamos a Celebrar Hoy El Acontecimiento De la Cena Unos Minutitos Solamente Denos Esto Representa El Cuerpo De Cristo Que fue Molido Por Nosotros Este Jujuito De Uva Representa La Sangre De Cristo Que Fue Derramada Para Cortar Partir Y Darnos Un Pacto Establecido Sobre Mejores Promesas Valoremos Amigo De Internet Valore Sacrificio De Jesús No Nada Más Se trata Que Vaya Un Vía Crucis Y Vea Un Hombre Simbolizando Ahí A Cristo No Es El Evangelio Entienda Lo Que Cristo Pago Por Usted Valore Sacrificio De Jesús Y Honre Jesús Cuando Entiende Conoce Lo Que Jesús Hizo Por Usted Tan Grande Fue El Precio Tan Grande Y Poderoso Fue El Precio Que Él Tuvo Que Hacerse Obediente Tuvo Que Ser Deshonrado En El Sentido De Que Se Le Quitó Autoridad Se Le Quitó Deidad Se Le Quitó Ser Justo Llevando El Pecado De Usted Para Usted Serlo Justo Para Usted Serlo Uno Con El Padre Señor Te Damos Gracias En Esta Noche Maravillosa Hoy Celebramos Este Encontencimiento Glorioso Haciendo Memoria De La Muerte De Jesús Gracias Jesús Te Damos Primera Corintios Capítulo Once Versículo Veintitrés Dice El Apóstol Pablo Porque Yo Recibí Del Señor Lo Que También Nos Ha Enseñado Que Señor Jesús La Noche Que Fue Entregado Tomó Pan Y Habiendo Dado Gracias Lo Partió Y Dijo Toma Y Comed Esto Es Mi Cuerpo Que Por Vosotros Es Partido Hagan Esto Dice Jesús En Memoria De Mi Visión A Cristo En La Cruz Cargando Su Pecado Cargando Sus Enfermedades Y Sus Dolores Siendo Traspasado Por Esos Clavos Siendo Totalmente Latigado Siendo Totalmente Molido Ahora Usted Es Digno Digno De Celebrar La Cena Del Señor No Por Lo Bien Que Se Ha Portado Ni Por Lo Mal Que Haya Hecho Si No Somos Dignos Por La Preciosa Sangre Ramada Del Cordero Primero Cuentos Once Veinticinco Así Mimo Tomé También La Copa Después De Haber Senado Diciendo Esta Copa Es El Nuevo Pacto En Mi Sangre Valoremos El Nuevo Pacto Amigo Internet Valore El Nuevo Pacto Ya No Ande Legalismo En Ley De Moisés Ya No Quiera Tratar De Cumplir Mandamientos Valore El Nuevo Pacto Jesús Dijo Esta Copa Es El Nuevo Pacto En Mi Sangre Hacer Esto Todas Las Vecas Que La Bebieras Dice Dice El Señor En Memoria De Mi Por Favor Vea La Sangre De Cristo En La Cruz Derramada Por Todo Su Cuerpo Con Esa Sangre Derramada La Cruz Le Perdonó Todo Pecado Toda Naturaleza Pecado Y Lo Redimió Le De Un Nombre Y Lo Justificó Y Le De Una Posición Gracias Porque Me Has Perdonado Jesús Gracias Porque Me Has Redimido Gracias Por Tu Preciosa Sangre Que Fue Derramada Para Darme Vida Soy Totalmente Perdonado Soy Totalmente Justificado Soy Totalmente Perfeccionado Soy Totalmente Santo Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Un fuerte Palazzo A Rey De Reyes Y Señor De Señores Gracias Señor Te Honramos Te Honramos Y Te Adoramos Jesús Nos Despedimos Amigo Que Nos Ve Por Entender Reciba Cristo En Su Corazón Diga Señor Veda Mi Vida A Mi Corazón Te Declaro Mi Dios Y Mi Único Salvador Jesús Ok Pues Nos Vemos Domingo 12 El Mediodía Transmisiones Y Los Viernes 7 45 Les Esperamos Cristo Les Amo A Nosotros También Gracias Y Paz Sean Dadas A Ustedes En El Nombre del Señor Jesús Gracias